En función de las más de 62.000 personas entre fieles sacerdotes y religiosas de otras regiones del país, la visita del Papa Francisco a la ciudad de Morelia, Michoacán, generará una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, informó la Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor, Ireri Rivera García. La cifra anterior está calculada de todos aquellos que asistirán únicamente el próximo 16 de febrero de 2016 a los tres espacios en la capital michoacana donde estará el sumo pontífice, como el Estadio Morelos, Estadio Venustiano Carranza y Catedral de Morelia, multiplicado por el gasto promedio del turista en entidad que es de 1.500 pesos por día, incluyendo hospedaje y alimentación. Se considera la visita de cientos de miles de fieles y espectadores que saludarán al Papa Francisco en las vallas que se formarán por el camino que recorrerá para arribar a cada uno de los sitios donde celebrará una actividad religiosa. Cabe destacar que muchos de los visitantes se hospedarán en albergues, casas de familiares o amigos, así como en los espacios que se pudieran habilitar para acampar, donde su gasto se vería enfocado únicamente en alimentos. Incluso se estima que un número importante de visitantes se hospeden en ciudades cercanas a Morelia, ante la saturación del alojamiento en la capital michoacana, lo que permitirá a otros municipios incrementar su actividad económica. A esto se le suma una derrama de 10 millones de pesos correspondiente a las ventas de un día de operaciones en los establecimientos comerciales del Centro Histórico, de acuerdo con cifras de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia, Covechi. Con ello se espera un repunte importante en las ventas y servicios que ofrecen los negocios y empresarios morelianos, días previos y posteriores a la visita del Papa, ya que se espera que los visitantes y fieles arriben a la ciudad de uno a dos días con anterioridad y se mantengan hasta un día después del evento religioso. Finalmente, la titular de la política económica local aseguró que la visita del Papa Francisco permitirá proyectar a Morelia ante los ojos del mundo, logrando no solo una amplia difusión en materia turística, sino además en atracción de inversiones, ya que a través de los distintos medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, el evento será visto en todo el mundo, resaltando a Morelia como una de las ciudades visitadas en México por el máximo jerarca de la Iglesia Católica.